Bueno, pues esta es una canción que le he sacado precisamente hoy a mi cuñado Sofía que está para chuchilla Y a ver si la animamos con esta cancioncita Venga, esto va dedicado a la coja sevillana Mi coja Sofía Vamos, vamos Sofía, vamos Sofía, 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 qué malita está Qué malita está Sofía, 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 qué malita está Sofía, 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 qué malita está Qué malita está Con sus depresiones se encuentra muy mal Con sus depresiones se encuentra muy mal Ay, cuñada, esto es la da Qué le vamos a hacer Pero disfruta, no se estará bien Sofía, 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 la marmota es Sofía, 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 la marmota es La marmota es La marmota es Venga, está la cama, no se muevo, veis Venga, está la cama, no se muevo, veis Ay, cuña, esto es la edad ¿Qué le vamos a hacer? Pero disfrutar no se estará bien Vamos, vamos, cuña, ella Zopi, 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 amuleta va Amuleta va, zopi, 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 amuleta va Zopi, 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 amuleta va Amuleta va, quiere un carrillo y no se lo va Quiere un carrillo y no se lo va Ay, cuña, esto es la edad ¿Qué le vamos a hacer? Pero disfrutar no se estará bien Zopi, 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 zopi Que esta canción, zopi, zopi, zopi Que esta canción, zopi, zopi, zopi Que esta canción Que esta canción Que para animarme se queremos dos Que para animarte se queremos dos Ay, cuña, esto es la verdad que le vamos a hacer Pero disfrutando se estará bien